Ahora sí, ya estamos aquí Para llegar directo a tu corazón Esto es un loco Romance Ana, a nadie le importa Lo que me pasa A nadie le interesa Mi sufrir Ana, tú no entiendes Yo te amo Yo te extraño Como cuando te perdí Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Mi amor Ana, a nadie le importa Lo que me pasa A nadie le interesa Mi sufrir Ana, tú no entiendes Yo te amo Yo te extraño Como cuando Como cuando Te perdí Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Yo te quiero Yo te quiero Solamente para mí Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Así que amor Un romance Un corazón Un romance 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 Gracias.